y buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío Nayib de hoy al tío Nayib 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este video recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente bueno este maitro no entiende la verdad este viejo no se quien le ha dado paja pero le quiere meter paja a los soldados que se le volteen y traicionen a Nayib Bukele recuerden que este señor ha sido militar y tiene muchos amigos militares en El Salvador que podrían estar infiltrados y podrían tal vez querer estar contra Nayib Bukele y poderse voltear y traicionar al presidente así que por eso necesito un like para que la gente conozca esta clase de basura que la gente conozca este tipo que es Luis Parada el viejo está diciendo que va a meter presa a Nayib Bukele amenazándola y haciendo un llamado a los militares que se le volteen a Nayib Bukele tengo una respuesta de William Soriano donde confirma que lo que está haciendo este viejo es sedición y está contra la patria así que denme un like si usted apoya a Cristian Soriano y a Nayib Bukele que ahorita le voy a poner el video y vean porque él fue el que puso esto mire William Soriano pone su campaña es amenazar al presidente Nayib Bukele escuchemos el viejo loco este y después le voy a poner la respuesta que da William Soriano en un en vivo de TikTok que tuvimos con el Guanaco vea va a ejercer realmente la presidencia va a tener autonomía Juana Rodríguez o siempre vendrán las órdenes del mismo lado y como usted mencionaba es una figura que está ahí decorativa esa señora es una figura que va a hacer lo que le diga el señor Nayib Bukele ese es un fraude un fraude de ley que solo hacen cosas de forma pero ni siquiera las hacen bien hechas porque esa señora todavía no o sea Bukele le ha abandonado el cargo porque nadie más lo está ejerciendo es nada más una designada y una designada de alguna forma violando la constitución y si permitimos que se sigan burlando que el capricho de una persona de un dictador prevalezca sobre la constitución señores en ese día El Salvador y todos ustedes que nos ven y nos escuchen van a perder algo muy preciado que es la libertad pero si todos en el país estamos en libertad o usted se siente preso porque yo que sepa la gente no está presa está en libertad estos funcionarios que no crean que ahora que están en la parte más alta de su poder oiga así van a estar todo el tiempo no todos ustedes van a caer señores empezando por el presidente Bukele oiga esta rata o sea que que está diciendo que un presidente va a caer está amenazando a un presidente tú vas a caer con toda esa gente que te ha estado acompañando en esta aventura loca para perpetuarse en el poder y usted va a decir que la gran mayoría de ellos o van a perder sus derechos ciudadanos van a ir a la cárcel por todo esto que han hecho porque así mentira nadie puede perder sus derechos ciudadanos es mentira por votar y ya una resolución de la sala de lo constitucional lo avaló no pierde los derechos nadie no es mentiroso viejo una violación muy seria de la constitución y han puesto en peligro la misma existencia de la república yo no sé cómo los miembros de la fuerza armada están viendo lo que está sucediendo oyó va oyó que mencionó a los miembros de la fuerza armada queriendo meterle cizaña a los de la fuerza armada buzo con eso están viendo lo que está sucediendo y se quedan con los plazos cruzados y por lo menos en mi tiempo cuando yo estuve en la fuerza armada de 1980 a 1994 miles de soldados dieron la vida y otros miles más la arriesgamos diariamente para hacer cumplir la constitución para que se respetara y eso ahora debe defenderse a una costa de nuestras vidas que ellos salgan con su plan va a generar otro ciclo de violencia de incertidumbre de caos económicos más de que ya existe por la falta de una política económica bueno el viejo está amenazando y le quiere meter cizaña a los soldados William Soriano aquí le responde estuvimos en vivo hoy con William Soriano le hice la pregunta y esto es lo que respondió Bea no, una pregunta diputado Flores yo vi que usted posteó hoy en Twitter algo sobre Luis Parada que estaba amenazando al señor presidente y como que le quiere meter paz a los soldados para que para que se le volteen a Naís Bukele supuestamente ¿qué opinión le da eso a usted? lo ha entendido muy muy bien aquí la fórmula presidencial de nuestro tiempo ellos calcularon políticamente dijeron bueno vamos a meter a la vicepresidenta que fue una guerrillera del FMLN y vamos a meter a un ex militar que participó activamente matando gente en la guerra y que se fue a trabajar a Estados Unidos y que ahora es auspiciado por Simán ellos dijeron vamos a unir estos dos binomios dijeron este binomio lo vamos a unir y vamos a tener una fórmula que abarque izquierda y derecha y sobre todo que no pueda fidelizar a la fuerza armada se equivocan es que la fuerza armada se ha transformado en una institución al servicio de los salvadoreños no es como antes que venía un militar y le daba paz y hacían un golpe de estado no que tenga mucho cuidado Luis Parada con lo que anda diciendo en las redes sociales y en las entrevistas porque eso está tipificado como delitos de sedición y otras cosas en la constitución de la república pero dejenlo que hable conforme la campaña va avanzando y las encuestas van saliendo se van hundiendo más si ustedes revisan de verdad revisen la encuesta de ayer de la UCA la voy a publicar en el programa de hoy que vamos a subir a youtube por cierto véanlo y se van a dar cuenta de como cada vez van como el cangrejo van retrocediendo cada vez más en las encuestas y esa es la desesperación que ellos tienen y la verdad que y la verdad que si es desesperación porque si ve por ejemplo don Beto Cuma que no le gusta que le digan Beto Cuma que es el de Arena el señor pues al principio y que este país es democrático y que aquí se puede hablar hoy no hoy anda está comiendo M a la gente y que este país no sirve y que no de qué y mira y ellos cometen un error bien 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 lamentable que les costaba decir miren hemos avanzado mucho en estos temas hemos reconocemos que hemos logrado muchas cosas como país no que no le den la razón al presidente pero que digan se ha logrado esto pero que les costaba decir pero sabemos que lo podemos mejorar de esta y otra forma pero no ellos vienen a decir que el Salvador está peor que antes que el Salvador es ingobernable que nos se llenan la boca de tantas mentiras que la gente los percibe como hipócritas en la parte de la encuesta había dos preguntas que se le viene a la mente cuando usted escucha el nombre del FMLN y de ARENA si vos revisás esa parte de la encuesta las palabras que menciona la gente que se le vienen a la mente cuando le dicen los nombres de esos partidos al FMLN la gente lo cataloga como aliado de las pandillas ARENA como corruptos ladrones y un montón de adjetivos a la guerra a la guerra o sea los asocian a la guerra exactamente entonces yo soy consciente que me voy a una campaña pero yo no voy a hacer campaña hermano yo he venido trabajando dos años y medio de la misma forma y lo voy a seguir haciendo todo ese tiempo que estemos en campaña de la misma forma no va a cambiar que le voy a venir a prometer yo a la gente si ya logramos la seguridad si ya estamos llevando las obras ahora lo que puedo hacer y decirle a la gente literalmente es comprometernos con proyectos diferentes que sabemos que vienen en proceso que los podemos meter en la cola de la administración que viene pero como viene el FMLN a decirle que les van a subir el sueldo a 802 como lo van a hacer eso es imposible para ellos pero ellos ahorita están en una etapa de prometer cualquier cosa con tal de ganarse el apoyo o la confianza de la gente pero ya están demasiado tarde así que amigos miren me encantaría quedarme a conversar bueno hay tan las declaraciones del diputado cristian guay del diputado william soriano el diputado william soriano ya comprometió que va a volver a estar con nosotros esperamos tenerlo en una entrevista para subirlo y que usted le haga las preguntas pues la verdad que pues pues la verdad que pues ustedes son los que mandan como salvadoreños y ahí le respondió al viejo este porque porque este viejo no les gusta la seguridad del pueblo como dijo william soriano ahí quieren desestabilizar el país y saben por qué lo quieren desestabilizar quieren volver a esto vea esta persona es un famoso que le dicen turrón en las redes y vea lo que dice o sea imagínese que un famoso hasta un famoso para ese tiempo se sentía amenazado en el salvador vea como entraban las maras a los vigilantes los ponían a cagar y llegaban a todos los pasajes y les pedían pisto y vos crees que ahora que oigo a mi mamá que está tranquila que ya no la rentea que ya puede salir con los chuchos vos que crees nadie es perfecto ok entiendo nadie es perfecto pero solo con eso los que vivimos en Colonia yo vivía en San Jacinto los que nos amenazaban con cuchilla los bichos va pues que onda perro solo con eso la gente otros no van a entender porque no lo han vivido porque no les han cobrado 20 dólares al mes solo porque tenías un carrito correcto te cobraban el parqueo este viejo que va a entender si este viejo todo el tiempo ha vivido en el norte él no sufrió todo eso imagínese que que una persona famosa dice que van a entender esto si nunca lo han sufrido imagínese y este siendo famoso en el país y lo sufrió yo vivía en San Jacinto los que nos amenazaban con cuchilla los bichos va pues que onda perro solo con eso la gente otros no van a entender porque no lo han vivido porque no les han cobrado 20 dólares al mes solo porque tenías un carrito ey va pues el carro es tuyo dame 30 bolas y por qué no por nada solo porque tenés nada más bueno ahí está palabras del muchacho camarada imagínese por tener un carrito 30 bolas y como sabían que era era fue famoso el turrón las pandillas que las pandillas llegaron a niveles altos en El Salvador imagínese que pone renta es más ustedes sabían que para el tiempo del FMLN hasta renta tenían los diputados si renta tenían ellos tenían que pagar una cuota para lograr entrar a El Salvador pero aquí mire si andan valiendo hasta de pleito de chucho ay hermano llega a la asamblea chinch y telepate y ya sale la Anabel Belloso o la Claudia Ortiz y la Dina Argueta a querer agarrar los papeles para que esos son votos los que quieren acumular ellas hasta un pleito de chucho llegó una marcha a exigir no sé qué del ambiente no sé qué y ya salen aquellas mírela es que se aprovechan de todo hasta un pleito de chucho eso tiene que ser normado por la autoridad de aviación civil en el militar de prohibiciones en el militar ese claramente especifica que los drones no para que vea mire este no es contra Ney Búquera sino que es algo ambiental que están peleando en la asamblea porque están queriendo que no se haga lo que está haciendo con los aviones que como que les está dañando el cultivo pero pero mire esta gente mire esta es el pesticida más peligroso del mundo ah el el pesticida que rían con 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 avioneta es lo que no quieren que hagan con avioneta vea pero estas se aprovechan de todo camarada estas hasta en un pleito de chucho y quieren ir a zampar con tal que le den los votos camarada de todo esta mujer yo nunca ayer fue la Claudia con los vendedores hoy estas con 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 los señores estos todos quieren aprovecharse vea la verdad es que queremos darle la bienvenida a ustedes amigos y amigas que conforman o agrutinan la campaña de azúcar amarga diferentes organizaciones bueno en nombre de nuestro grupo parlamentario aquí con la compañera Anabel Belloso queremos reiterarles primero nuestro compromiso y nuestro respaldo al esfuerzo a la lucha organizada que sabemos que no es de ahora que no es de hoy hace unos unas semanas varias semanas ya también les acompañamos a presentar una pieza que debo decirle no ha tenido respuesta alguna que era dándole seguimiento también a este mismo tema sobre el impacto en la vida en el medio oiga pues todos se andan metiendo en pleito de chucho por dios mano por dios que este de la FMLN son miserables ahí se andan encima de la gente mire a otra hablando de miserables le mandan un mensajito a todos esos que andan llorando magistrado del tribunal Guillermo Huelmar dice en lugar dice de andar amenazando que retirarse de las contiendas electorales mejor pónganse a trabajar y dejen de tirar patadas de ahogados les mandan un mensaje a todos esos que andan llorando como este viejo de Luis Parada que pedradota le pegue este maitro me envía interesante pregunta puede un partido político retirarse de elecciones presidenciales a estas alturas del evento que ya están sorteados me imagino que es lo que quiere indicar él y o hasta cuando tiene para hacerlo y que pasaría si lo hace fuera de tiempo mire eso es un caso que no se ha dado pero como máxima autoridad nosotros deberíamos de tomar las medidas que sean la más la más y habría que ver si no entraría en la cancelación de un partido político yo no podría ahorita decirle si pero pero yo creo que yo creo que perdóneme pero ya nadie se va a retirar perdóneme estar diciendo eso estar amenazando esas son patadas de ahogado que vayan que presenten a la población sus propuestas si se inscribieron que hagan la lucha si quieren pero que no estén dando patadas de ahogado y amenazando ahí le dicen claramente estar amenazando porque ahí pasa el chino porque aquí también le mandan mensaje al chino el magistrado del tribunal le respondió al chino flores que anda diciendo que habrá fraude en elecciones ahí le mandan su pedrada al chino por bocón vea buenos días podría preguntarle a su invitado que opina de candidatos lo quieren meter en problema usted que opina de candidatos que desde ya están hablando de fraude como es el caso de Manuel Flores del FMLN yo voy a decirles algo el fantasma del fraude es un argumento que ya no es válido es un argumento los candidatos deberían de enfocarse en presentar propuestas a la población en decirle esto queremos que fallamos en otras ocasiones cuando gobernamos pero ahora esto traemos esta es la propuesta queremos incorporar a los jóvenes queremos que todos estén participando no queremos un gobierno con exclusiones pero se ponen a atacar al árbitro electoral después de 32 procesos electorales después de que revistas como el economy intelligence como el barómetro de las américas como el barómetro latino nos ubican con confianza electoral al tribunal supremo electoral actual pero no quiere decir que no sea porque nunca hemos tenido problemas de fraude entonces yo creo que yo con mucho respeto a los candidatos con mucho respeto a los candidatos pero que usen argumentos con los que convenzan a la población no es atacando al tribunal eso no se vale no se vale porque especialmente candidatos como como el señor Flores que supuestamente es una persona que con capacito que esté atacando vaya más claro ni el agua lo dejó el señor ahí más claro ni el agua camarada es que claramente le dijo deja estar de viaja chambrosa chino deja estar llorado cuál es la llorazón pues si ayer se hizo la rifa de los partidos y quedó en el lugar que quedó y enfrente fue claro y transparente lo que se hizo zóquela y aquí mire dice como se llama Guillermo Gallego los pandilleros apoyan arena y FLN porque sabían que no les pasaría nada es que eso es más que claro hombre eso es más que claro ellos apoyaban esos dos esos apoyaban esa delincuencia la delincuencia apoyaba a los dos partidos porque sabía que no les iban a hacer nada no les iban a echar ni la policía vea y tiene toda la razón tiene toda la razón ellos tenían algunos un grupo y otros otro grupo de pandilleros y mira nosotros la primera vez que participamos como gana allá por Cuscatancingo por Mariona nos bajaron a toda la gente y les quitaron el DUI para que no votaran por gana y quienes pasaban solo los de arena y el FMLN y tenían como acuerdos bajo de la mesa acuerdos debajo de la mesa es evidente como Norman le ofrece dinero 100 millones de dólares a los pandilleros dentro del presupuesto pero sobre todo vaya que dice que se esconde que era en el presupuesto para proyectos pero reunirse un candidato a la presidencia con el crimen organizado es que poniendo las cosas de verdad en el mero contexto aquí y en cualquier parte eso es un delito eso es repudiable el candidato a la presidencia de un partido político reunirse y por otro lado nos damos cuenta que hubo un plan estratégico en el gobierno de Mauricio Funes de la famosa tregua que la idea era que los pandilleros se convirtieran y hicieran un partido político o apoyar un partido político en particular ¿crees que no es grave que les hayan prestado los polígonos de la fuerza armada para ir a practicar tiros? ¿crees que eso no es grave realmente José? eran los brazos políticos eran los brazos de alguna manera los pandilleros apoyaban estos partidos porque sabían que nunca les iba a pasar nada que a los tres días iban a salir y que nunca se iban a tomar decisiones contra ellos y por eso la gente los rechaza los repudia estos partidos políticos entonces es triste realmente lo que ha pasado en el país pero hoy tenemos un nuevo país con muchas mejores cosas tenemos nuestros problemas hemos logrado superar el principal si nosotros no lográbamos seguridad estabilidad tranquilidad paz y acabar con las pandillas nunca íbamos a poder avanzar para poder superar el resto de problemas eso está más que claro gente y así tenía que ser si no se quitaba las pandillas no se iba a poder solucionar ni la salud no se va a poder solucionar ni la economía y poco a poco hombre gente si son 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 desastres de 30 años hombre como es que quieren que en 4 años se solucione un desvergue que han venido haciendo por 30 años por 30 años se han venido hartando el país estos desgraciados y quieren que en 4 años esté como perfecto no hombre no hombre tampoco si en 4 años y el país pobre como lo dejaron ustedes creen que lo van a solucionar se va a solucionar rápido pobre como lo dejaron a basura claro que no y mire le tira su pedrada a como se llama aportivo cuadra el peor lugar para esconderse de un salvadoreño es Estados Unidos le tira la pedrada a aportivo cuadra vea y además es diputado pero bueno no importa que sea jefe de fracción no importa que sea políticamente expuesta no importa que sea diputado lo cierto es que desde agosto se fue ayer nada menos pasaron la solicitud de permiso que extiende su solicitud desde el 17 de noviembre hasta el 18 de enero hasta ayer la pasaron para firmarla hasta el 18 de enero es decir prácticamente lleva 7 meses fuera del país y mira yo como le dije a un amigo si hay el peor lugar para esconderse de un salvadoreño es los Estados Unidos y Los Ángeles para y Los Ángeles y Los Ángeles porque en Los Ángeles no está la mayor cantidad y ahí aparece en el Ross quizás o en algún lugar aparece buscando el estreno de Navidad entonces no se va a esconder siempre va a haber una gente no es que uno lo mande a fotografiar siempre hay gente ahí tomándole una foto entonces lo cierto es que siendo el jefe de fracción entre comillas porque hasta cuando yo tengo entendido ya lo habían sacado de eso y es Silvio Estorga pero es diputado y no te parece raro no te parece extraño que tenga ya 6, 7 meses de estar fuera yo realmente no sé ahora porque es que se le está renovando los permisos digo son justificables entonces porque bueno lo solicita si le extienden el permiso desde lo solicita con carácter personal sin goce de sueldo a Margarita no se le aceptó porque decía por situaciones de enfermedad y nunca comprobó que realmente que la enfermedad que pudiera haber tenido era una enfermedad que no le iba a permitir o sea que si Margarita pide permiso y dice por cuestiones personales le dan el permiso como es sin goce de sueldo y puede un diputado discúlpeme que ostente un cargo de elección popular estar pidiendo permiso ausentarse de sus funciones aunque no aunque no le paguen en esta legislatura es primera vez que pasa realmente yo no nunca lo había visto porque nunca había pasado pero ya Margarita pues pidió un permiso optó por no sé si salir del país y ahora pues eh eh Portillo Cuadra lo ha hecho no sé realmente cuáles son los motivos y me pareció pues muy cómico pues el que la gente no yo le vuelvo a repetir el peor lugar para esconderse eh para un salvadoreño es los Estados Unidos que la gente